Muy buenas tardes, información en vivo desde Ancash, donde en la provincia de Guarás los ronderos han detenido a un presunto roba celular y lo han paseado con un cartel en el pecho que decía soy ladrón, quien este recorrido ha tenido pues por ende todas las calles principales del callejón de Guaylas. En un acto de justicia comunitaria, los ronderos de la comunidad campesina Cruz de Mayo tomaron acción en contra de este presunto ladrón de celulares en la ciudad de Carás. El incidente ocurrió cuando los ronderos detuvieron al sospechoso, quien fue acusado de haber robado un celular y lo pasearon por las calles del centro de la ciudad como advertencia pública. Este recorrido ha comenzado en el Girón San Martín hasta la parte alta del mercado central de Carás y ha culminado. El equipo celular presuntamente robado había sido vendido unas horas antes. Durante el trayecto, los ronderos corearon ronderos en las calles por culpa del ratero, mientras llevaban al individuo con un letrero que lo identificaba como el presunto roba celular. Los ronderos buscan no solamente recuperar objetos robados, sino también enviar un mensaje claro en contra de, en este caso también, de la delincuencia en la región, reafirmando también el papel de la protección a la comunidad. Asimismo, raro, también ante esta situación, el celular finalmente ha sido recuperado por las autoridades locales que ya vienen evaluando también esta situación que se ha dado y también ha dado pues resultados. Obviamente, el trabajo que vienen haciendo los ronderos en la ciudad de Carás. Informó Milagro Serrera en Guaraz 98.9. Exitosa, 13 años integrando al Perú.